¿Qué es el amor? Ese amor platónico, esa persona que amamos, no nos quiere, muy difícil, porque se supone que uno, que uno sea fuerte, se supone que uno saluda a esa persona como si nada, como si todo va bien, ¿cómo estás? ¿Todo en sí? La familia, no, bien, bien, gracias a Dios, no, bien, bien, pero por dentro te estás muriendo. Eso nos pasa a todos, ¿verdad? Especialmente nosotros los hombres, ¿sabes? Que tenemos que ser así machos, ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿Cómo decís? ¿sabes? Pero por dentro somos más débiles que ustedes mujeres. Y de eso se trata esta canción. Algunas veces uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y de eso habla, dice así. Pasaré por ti esta noche. Te conozco en mi memoria, me cambié hacia la casa, donde fui feliz un día. Soy una visita más. Soy una visita más. No recibes fríamente. Todo está tan como antes, más tu cuarto tiene llave. Se supone que por si atacan los recuerdos y no está por recordar. Se supone que por fin no sienta nada, que el pasado no me besará. Se supone que por fin no sienta nada, que el pasado no me besará. Se supone que es muy fácil repetir que bien me va, aunque muy dentro me esté muriendo. Se supone que mejor separarnos, que la vida debe continuar. Se supone que por fin no sienta nada, que el pasado no me besará. Se supone que ya no me importa quién te besará. Esta es mi pena, por suponer que te podría olvidar. Hay otra cosa. Cuando yo escribí esa canción, escribí un segundo verso. Y cuando llegó el momento de estar en el estudio para grabarla y hacer la versión final, decidí dejarla así acústica, con una guitarra. Y no sé por qué en ese momento dije, le voy a quitar ese segundo verso para que la canción se quede más cortita, más íntima, más bonus track para el disco. Pero como estamos en vivo, y no importa, me encantaría cantarles ese segundo verso si ustedes me dejan. No hay problema. Dice así. Ahora que no me perteneces, eres mucho más bonita, tan segura de ti misma. Una flor inalcanzable, ahora que no podré arrancar. Ya no hay problema. Si conmigo estaba triste, y hoy te sobra la alegría, pero ya no hay todavía. ¿Para qué volver atrás? Se supone que por mí no sienta nada, que el pasado no me venga ya Se supone que es muy fácil repetir que bien me va, aunque muy lento me esté muriendo Se supone que es mejor que separarnos, que la vida debe continuar Se supone que ya no me importa quien te besará, que es mi pena Por suponer que te podrías olvidar Me despido en el portal y me agarro de un suspiro las palabras Y tú ya tienes otro amor, yo regreso a mi rollo, yo no tengo nada más Se supone que por mí no sienta nada, que el pasado no me venga ya Se supone que es muy fácil repetir que bien me va, aunque muy lento me esté muriendo Se supone que es mejor que separarnos, que la vida debe continuar Se supone que ya no me importa quien te besará, que es mi pena Por suponer que te podrías olvidar Se supone que por mí no sé Y nada de nada, no, si yo te veo pensar y yo Nada de nada, y se supone que yo te mide los ojos Y no sienta nada, que yo te mide la cara y nada No sienta nada, y como duele, se supone que no sienta nada Muchas gracias Un fuerte aplauso a todos estos músicos